¡Filtre! También Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegao Se apretaba la cintura y estaba entusiasmado Cuando llegue mi suegra, teniendo un lavado Cogí la pareja en todo y le dio la vuelta entera Y así le dio mi novia, para que me oyera mi suegra Le grita en los pies del santo, dirá que estoy convocado Mejor un ritmo de voz abierto, porque hace malo es mi no Ahora le hagan la boca en la boca Seguido que mi suegra comentaba con la gente Ay que yo lo tengo yo, tan pulido y tan decente Yo por dentro me reía y pensaba entusiasmado Bien abruta si me viera cuando bailo alentonao Pero para contrasearla y seguirle a la corriente Decidí que hubo mi novia, me guíba en alto del sentido Bailando siempre bailando, me encantaba yo Bailemos aliento, me ha terminado Vamos a bailar suelto, yo quiero zampao Pegando la hermilla, mi bailo pegao Mi buena bebida, mi buena bebida Te quiero, te quiero ¡Aaah! 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 ¡Aaah!